En este lugar lindísimo, increíble, Camino a Vallear. ¿Por qué Dama del Río? Porque queremos hacer justamente un homenaje en la Semana de la Mujer para estas mujeres tan lindas, no solo las mujeres en general sanjuaninas, sino todas las mujeres nuestras, de cada uno de los que participamos en el programa, que cada vez somos más y este año somos un montón. Tenemos hasta control remoto, realmente me han llamado la atención el tema de las cámaras con control remoto. Una cosa muy novedosa, nunca lo había visto. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, bueno, desde acá un saludo muy grande a todas las mujeres que, primero, nos dejaron venir y, segundo, después nos van a pedir algo cuando volvamos, un regalito seguro. Bueno, vamos, vamos a trabajar ya en esta Dama del Río que es la trucha. La trucha arcohíri es una de las variedades de trucha que es muy común en San Juan, en la altura, ¿sí? En todo lo que es el Río San Juan, a mis espaldas está el Río San Juan. Y ahí se puede pescar sin ningún problema una truchita arcohíris que son de las mejores y de las más grandecitas. Segundo, si vos no tenés ganas de pescar, no tenés caña, no tenés ganas de hacer el laburo, de trabajar, no podés venir hasta acá, bueno, ¿qué es lo que podés hacer? Te acercás hasta mi amigo ahí, Galerano, en la Avenida España. Está con una pescadería. Realmente es increíble. De muy buena calidad, todos los pescaditos, los mariscos. Es extraordinario, realmente muy, muy bueno. La trucha que tenemos hoy acá es de mi amigo Galerano. Un saludo para él. Y vamos a estar trabajando con este ejemplar. Lo que estoy haciendo mientras es pelando unas papas porque va con papas, con puré de papas, ¿sí? Mirá, vamos a cortar las papitas chiquitas. ¿Por qué las corto chiquitas? Porque quiero que se hagan rápido, porque en realidad vamos a hacer un puré, nada más. No hace falta que sea un corte parejo, ni muy bonito, ni perfecto, porque acuérdense que lo que vamos a hacer es un puré, ¿sí? Pero sí lo corto más chiquito para que de esa manera se haga más rápido. Contra más rápido es el volumen, más grande, perdón, es el volumen a cocinar, más tiempo te vas a demorar en cocinar las papas. Que se cocinan rapidísimo, pero más tardan. Contra más chiquitas las cortes, mucho más efectivo va a ser, por supuesto, la cocción, más rápida. Vamos a poner en esta extraordinaria cacerola nuestras papitas a cocinarse, ¿sí? Ahí ya tengo el agua adentro. Primero, siempre, si vos querés hacer un buen puré, siempre partí de agua fría, ¿sí? Siempre cuando hagas puré, partí de agua fría. Nunca vayas a dejar que esté el agua hirviendo y echas las papas. ¿Por qué? Porque es muy simple. Va a estar el agua caliente y lo que te va a provocar, digamos, en esta cocción de la papa, es que se haga un sellado a la vuelta de, digamos, la piel de la papa y de esa manera no te da una cocción bien prolija adentro, ¿sí? Entonces, partes de agua fría, la papa, sal, podemos poner una hojita de laurel si vos querés. Y en esta extraordinaria cacerolita vamos a dejar que se vaya cocinando mi papa para hacer un muy, muy buen puré. Te muestro. Tenemos por acá nuestra extraordinaria dama del río, la trucha. Vamos a usar pimienta molida. También vamos a usar granos de pimienta, romero, sal y un poquito de provenzal, que es la mezcla del ajo con el perejil. También viene limón y cibulé. Ya nos vamos a poner a cocinar esto. Pero antes de eso, vamos al corte y enseguida seguimos en Secretos y Sabores en este lugar lindísimo en la Semana de la Mujer con la Dama del Río. Bueno, ya tenemos listas las papas y para que vos tengas un buen puré, lo que hicimos fue sencillo, mirá. Lo hemos escurrido con la misma cacerola, hemos quitado todo el exceso de agua que teníamos adentro. Y después vamos aplastando las papitas, ya he adelantado un poquito el proceso, vas aplastando, aplastando, así obtenés el puré. ¿Qué le vamos a agregar? Mirá, un chorro de aceite, puede ser oliva, puede ser común, puede ser hasta un poquito de manteca, ningún problema, va a andar bien. Un poquito de pimienta, ahí apenas, no te tenés que pasar. O sea, tengo acá el romero, que va a ser una de las hierbas que vamos a utilizar en este puré, bien moliditas, adentro, ¿sí? Y tengo acá cibulet. Cibulet es el, si vos querés pedirlo en la verdulería como cibulet, no importa, te haces el fino y pedís cibulet. Si no agarrás y haces como yo, pedís cebollino, que es más fácil. Ahí, picadito así, que en realidad es el brotecito de la cebolla, ¿sí? Que es la ramita. Tiene un sabor mucho más simple, más suave a cebolla. Ahí, bien picadito, cebollita de verdeo, digamos. Entonces así, adentro. Ahí. Todo adentro. Entonces ahora mezclamos bien. Y tenemos nuestro puré de hierbas listo para trabajar. Como estas cacerolas son fantásticas, tapamos y mantenemos acá en el rinconcito. Ponemos la otra cacerola. En esta cacerola vamos a poner un chorrito de aceite. Puede ser nuevamente el aceite que vos quieras, junto con un poquitito de manteca. Ahí. No sentí que se prendiera, así que vamos a hacerlo a la vieja usanza con el encendedor. Ahí está. Listo. Vamos a dejarlo tapadito para que esto más rápido tome calor, ¿sí? Bien. Mirá la trucha. Estas truchas están despinadas, así te las venden. Son extraordinarias, o sea, no necesitas hacerle absolutamente nada. Estamos obviamente en la orilla de la ruta y se sienten los bocinazos de la gente que saluda. Que está fantástico. Bien. ¿Ves? Mirá la trucha. ¿Por qué te digo que es arcoiris? Mirá el color del brillo de la piel. Vos cuando vas a comprar pescados, más allá que una de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es que sea un lugar de buena calidad, como es la gente nuestra, el galerano. Y lo otro que vos tenés que fijarte es que el pescado debe tener un olor. Obviamente que ha pescado, pero suave, no invasivo, no molesto. ¿Sí? Primer. Segundo, sus ojos deben mirarte, o sea, el ojo, el pescado debe verte a vos. No debe tener ese ojo empañado, sucio, así como cristalino. Y obviamente debe mantener, si las tiene las branquias, las branquias deben ser de color rosado fuerte. Este no porque está despinado, pero las branquias son los que están acá debajo de las aletitas, digamos, y esas tienen que ser rosadas de muy buena calidad. ¿Sí? Bien, bien bonitas, digamos. No marrones oscuras. Y eso hace que vos tengas un pescado de muy buena calidad. Entre otras tantas cosas, por ejemplo, que la piel de la carne sea firme, que si tienes camas no se desprendan fácilmente. Y eso vas a lograr una buena calidad en tu compra. Bien. Vamos a colocarla ahí dentro. Así. Y esto despacito se va a ir cocinando. No le vamos a colocar sal, sí le vamos a poner, mirá, un poquito de grano, de pimienta recién molidito. Ahí, así. No le vamos a poner sal porque la sal lo que provocaría sería la deshidratación. Y yo lo que quiero es que se cocine. Si yo le pongo ya la sal, va a provocar que se me vaya deshidratando, ¿sí? Y no se me cocine correctamente. Lo saco, obviamente, del mortero, que es la mejor forma de tener granos de pimienta de buena calidad. Volvemos a hacer ya. A esta hermosa dama de río le vamos a agregar también un poquito de limón. Mirá. Haces así. La piel. Solamente la parte amarilla. Ahí. Solo la parte amarilla. Un pedacito. Ahí. ¿Ves? Supongamos que no sos bueno sacando a la piel de limón y te pasa esto, que te queda lo blanco. Tomás ahí, así afirmás y con el mismo cuchillo le quitás la parte blanca de un lado y del otro. Obviamente, en la semana de la mujer, qué mejor opción que regalarle nosotros a la mujer un buen rato en la peluquería para que se pongan lindas, para que estén bonitas. ¿Ves? Así le quitás la parte blanca. Porque la parte blanca lo que va a hacer es que sea más amarga la preparación. ¿Sí? O sea, le vas a aportar el sabor al limón, pero al mismo tiempo te va a salir amarga. ¿Sí? Porque esto es amargo. Ahí. Entonces ahora, con el cuchillo grande, vamos a cortar muy finito. ¿Sí? Con mucho cuidado. Tienen que cortar finito, finito. Sin cortarse los dedos. Ahí. Así. Y se lo agregamos a la trucha. ¿Ves? Esto se va cocinando con estos sabores, con este aroma al limón. Ya le vamos a agregar un poquito de jugo al limón. Tengo cebollita de verdeo, mirá. Acá. Cebollita de verdeo. Cortamos ahí. A la mitad. Y hacemos así. Cicelado de cebollita. De un lado. De un lado. Del otro. Ahí. Así. Así. Por arribita también. ¿Ves? Le vamos a agregar también. Como le pusimos al puré cibulet, le vamos a poner a este también un poquito más de cibulet. Y todo lo que es la parte verde de la cebolla de verdeo. ¿Sí? Que es el tronquito. Ahí. Sentí el ruidito que ya va haciendo mi dama del río. Que se siente que se va cocinando. Extraordinario. Ahí. Le vamos a poner. Vamos a dar un movimiento ahí como para que se vaya distribuyendo nuestra manteca y nuestro aceite por todos lados. Ahí están los parejitos. ¿Ves cómo va tomando colorcito? Obviamente este color rosado de la carne, de la trucha, va a ir transformándose en un color más suave y naranja. Y eso te va a dar la pauta de que está cocida. ¿Sí? Vamos a agregarle también. Mirá. Provenzal. Que es un poquito de ajo. ¿Sí? Y perejil deshidratado. Adentro. Así. Y esto se tiene que hacer muy suave y muy despacito. Ahora que ya se ha sellado por debajo, por todo lo que es la piel, esta trucha. ¿Sí? Le vamos a agregar la sal. Poquita. De a poco. No le agreguen mucho. Porque acuérdense que las carnes de los pescados, todo lo que es mariscos y pescados, tienen un aporte de yodo. Un dejo, digamos. Un dejo de sabor a sal. Todo el mundo cree que porque el pescado es de mar, es salado. No. En realidad es el yodo lo que te aporta ese sabor a sal. No es el que esté en el mar o que esté en el río. Si está en el río, obviamente no tiene sal. No es agua salada. Tampoco en el mar el pescado hace que sea salado. ¿Sí? Simplemente que tiene yodo. Entonces, dejamos que esto se vaya haciendo despacito y empieza a verbelloar, a cocinarse. La vamos a tapar y mientras esta dama del río se hace despacito, despacito, te voy a mostrar este lugar encantador. Bueno, mirá esto que ha tomado color. Se ha cocinado mi cebolla. Se ha cocinado todo. Ahora le vamos a agregar un poquito de queso crema. Ahí. Y lo vamos a mezclar para que se integre con todo este sabor. Porque esta, o sea, lo lindo de esta trucha, como la hemos hecho ahora, es que vamos a hacer todo. La salsa, la guarnición, que es la cebollita frita, ¿sí? Y la misma trucha la hemos cocinado en la misma cacerola. Para que no tengas que ensuciar tantas cacerolas, ni hacer tanto lío. Mirá, lo que me falta es un poquito de limón, que hacemos así, tiro por todos lados y a donde está el queso crema. ¿Ves? Ahí nomás. Entonces mezclamos. Ahí, tenés precaución cuando usás cualquier lácteo en una cocción y le vas a agregar limón, que los dos estén a la misma temperatura. ¿Sí? ¿Viste que recién le acabo de echar el queso crema? También le he hecho el limón. Si está hirviendo el queso crema y le agrego el limón, se corta. ¿Estamos? Eso es importante. Bueno, acá tengo mi puré, acá tengo mi plato. Vamos a ponerlo, que le dé bien el sol, que se vea perfecto, que vos puedas ver todo. Ahora, mirá. Vamos a sacar las truchas con cuidado. Vamos a sacar primero de un costado. Ahí. Mirá qué rico. Esto, decime si no te da tentación venir acá, a la orilla del río, pescar una trucha y si no, traértela de la pescadería y prepararla directamente acá. Vamos a también ubicar la cabecita, porque tiene que estar ahí. Me preguntaba recién ahí, Luisito, que si se comía la cabeza de la trucha. Yo, la verdad, nunca la he comido, pero hay gente que se come la cabecita de la trucha. ¿Sí? Eso es importante saberlo porque, bueno, sobre gusto no se dice nada. Ahí, un poquito de esta salsa, que viene a ser la salsa y la crema, la guarnición al mismo tiempo. Ahí, así. Si sienten algún bostezo, no es bostezo, es risa. Porque les explico, cuando yo hablo, todos creen que yo digo chiste. Yo no digo chiste, me voy diciendo las cosas como son, como me salen. Una cosa que me dijo Matías, que venía manejando, porque yo venía durmiendo, Matías venía manejando, que el camino está extraordinario. Muy, muy lindo. ¿Sí? Lo único, se llevaron una piedrita por delante y me pedí un cabezazo contra el vidrio porque venía durmiendo tranquilamente. Pero el camino, por mi sueño, les garantizo, es extraordinario. Bueno, nos hemos levantado a las 4 de la mañana, lo estuve haciendo esperar ahí en la puerta de Tía María porque me olvidé la llave. Pero bueno, salimos a tiempo, ya estamos grabando y haciendo este programa para ustedes. Mirá qué rico esta preparación. Decime si no dan ganas de, junto con esta preparación de esta dama de Río Divina, darse un buen chapuzón en un exquisito vino. Y para ello, tengo en esta oportunidad, mirá, un exquisito pino grigio. Viste que las mujeres, digamos, como que se están animando al tinto, pero ahora, no tan así en general. Las mujeres son de tomar poco vino, pero si toman, toman vino blanco. Se están arriesgando un poco más. Y este es un pino grigio de mis amigos de la soñada. Mirá qué increíble color dorado lo estás tomando ahí. Este es un color dorado impresionante. Tiene hasta vetas de oro, porque, por así decirlo, la interpretación del color. Y el aroma, ni te cuento. Lo hemos servido en la copa y se ha invadido toda esta quebrada, este lugar divino donde estamos, de este aroma chiquísimo del pino grigio, que la característica principal es su olor bien frutado, bien arómico. O sea, muy lleno de ananá, de frutos como tropicales, muy ricos realmente. Y el sabor, increíble, solo acá. Una hermosa trucha, increíbles paisajes. Obviamente, ¿dónde lo viste? En secretos y sabores. Siempre, siempre vamos a cocinar con cosas tan lindas como esta. Salud. 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 Gracias por ver el video.